Actualmente desde Toledo a Ciudad Real encontramos esta carretera, la Nacional 401, una vía de doble sentido y una demanda que se alarga en el tiempo. Una demanda que será realidad ya que el Ministerio de Fomento participará en la construcción de la nueva autovía que unirá a estas dos ciudades. Tomará la autovía de Los Viñedos y será consuegra la localidad donde se realizará la variante a la altura de Urda. Pero actualmente está en proceso de estudios informativos los técnicos del Ministerio. Que hoy mismo ha salido a licitación el estudio informativo del tramo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a hacer de la autovía Toledo-Ciudad Real. Como saben ustedes en esta legislatura el Ministerio de Fomento y la Junta de Comunidades se han comprometido a abordar conjuntamente la ejecución de la autovía Toledo-Ciudad Real, actuando cada una de ellas sobre las carteras de su competencia. El Ministerio de Fomento ya ha comenzado a trabajar, ya ha encargado el estudio informativo de la duplicación de la Nacional 401, que es la cartera de su competencia que se va a duplicar para hacer la autovía. Y hoy la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha cumplido su compromiso y ha sacado a licitación ese anuncio informativo sobre el tramo autonómico. Contará con una inversión nacional en un primer momento de 135 millones de euros. Por ello, la consejera de Fomento ha resaltado que esta implicación muestra la seguridad de que las obras se iniciarán antes de finalizar la legislatura y que se tomarán en cuenta las demandas de todos los vecinos de las localidades cercanas al futuro trazado. Para satisfacer todos los intereses, para primero conseguir una infraestructura de menor coste, pero con la misma calidad y seguridad, con la mínima afección ambiental y por supuesto también atendiendo a todas las demandas de los municipios para lograr que la infraestructura primero sea una realidad y beneficie como debe ser a todos los municipios. Estas declaraciones las ha realizado en la visita a la inauguración de mejora de asfalto y pavimento en una carretera cercana a la urbanización de la localidad toledana de Mentrida, que además sirve de vía de comunicación con la Comunidad de Madrid. En total se han invertido 243.000 euros en mejorar esta vía, en la que se puede ver el antes y el después, y en la que se ha ampliado la plataforma de 4,5 metros hasta los 7 metros.